¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Mike Previews. Hoy tenemos la review del paquetado de esto de aquí que es la Tank, no te voy a decir la zapatilla, pero la Tank más bonita, con más detalles, la top de 2023, al menos en mi opinión. Y si queréis ver qué hay aquí en el interior, detalles, cómo calza, opiniones, lo de siempre, quedaros para la review porque... ¡Empezamos! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos una vez más al canal para los nuevos. Yo soy Mike, bienvenidos a Mike Previews. Si queréis ayudarme, simplemente, súper rápido, botoncito de suscribiros y en el caso de que no queráis perderos nada, campanita de notificaciones activada, os avisará de todos los vídeos que vaya subiendo. Y con esto dicho, vamos a lo importante que es esto de aquí. Y son nada más ni nada menos que las Nike Dunk Low, en este caso es la versión SB Pro y es el modelo Born & Race. Es un modelo súper, súper limitado por la historia que tiene, porque se han hecho pocas unidades, porque además de esas pocas unidades, muchos modelos iban destinados a tiendas de skate. Y además, el lanzamiento en sneakers fue un pifio, no tocaron casi ninguna. Y nada, con esto dicho, vamos a ver qué tiene esta cajita. El primer cambio que vemos, obviamente, si miramos a la caja, es que en cajas anteriores, como podéis ver aquí, las Nike SB suelen venir con el estampado en la caja, pero vemos que el diseño ha variado un poco. Seguimos teniendo el Nike SB en el top lid de la caja, pero en este caso lo que encontramos es unos colores muy apagados. El Nike SB sigue estando en el top lid, pero en este caso solamente en gris. Y el resto de la caja, como podéis ver, sin ningún detalle más. Y con esto dicho, para los interesados, como podéis ver aquí en la etiquetita, el nombre oficial es Nike SB Dank Low Pro y además el color boy oficial es un Deep Royale White Black y por fuera no habría ningún detalle más, simplemente ahora vamos a lo importante, al interior. Vemos que solamente encontramos este wrapping paper, el mismo que en todas las Dank Low SB, pero lo que todos queréis ver es esto de aquí, mirad qué bonito el par de las Born & Race. Y aquí tenemos las zapatillas, chicos. Como podéis ver, es un par precioso, increíble. Como ya he dicho al principio, es mi par top 1 de 2023, en cuanto a Dank, también hay que decirlo. Para mí la 2023 ha sido sin duda la Jordan 4 también por SB, pero bueno, eso es un tema aparte. Y para todos aquellos que os estéis preguntando si esta zapatilla ya salió hace tiempo, ¿por qué le estás haciendo ahora la review? Básicamente porque es un par tan, tan, tan limitado que ni yo personalmente ni nadie que conozca lo ha podido tener, dado que cuando murió trágicamente Chris Espanto en este verano, además en julio de 2023, la demanda por esta zapatilla se puso por las nubes. Pero ahora que estamos ya en noviembre el precio ha caído un poco, en este caso estamos en la tienda de Select Store, los cuales tienen este par en venta y me han dicho, oye, si te quieres venir a hacer una review, vente porque es un pedazo de par y queremos que lo enseñes en el canal. Así que ya sabéis calle Serrano número 11 en Alicante, se os vía por aquí al lado. Y básicamente la historia que tiene esta zapatilla es que el creador, Chris Espanto, nacido en Venice Beach, le ha querido quedar un poquito de ese toque, de ese barrio a la zapatilla y lo vemos en detalles tanto muy, muy sutiles como en detalles muy bestias dentro de la zapatilla. El primer detalle que encontramos, y es una cosa que a mí me encanta muchísimo, es justo aquí en la puntera, pone bordado One Block at a Time. Básicamente lo que quiere decir es la mentalidad que tenía el propio Chris, restaurar la creencia de que no todo tiene que ser tan caro, no todo tiene que ser tan exclusivo, sobre todo él viniendo de Venice Beach en los 80-90. Básicamente lo ha querido estampar a lo largo de la zapatilla. El primero, como ya he dicho, es ese. El segundo es, por ejemplo, en el toe box, en toda la puntera, que le ha querido dar un poquito de diseño con estas crucecitas. Además también lo encontramos aquí en los agujeritos para el cordón. No es un simple agujerito, sino que encontramos también esta florecita, esta cruz. Y es un toque que a mí personalmente me encanta. Es la primera vez creo que vemos un cambio en el toe box, o al menos que yo recuerde. Y justo arriba del toe box, otro detalle que me gusta muchísimo es que además en la lengüeta encontramos, aparte del Born SB, un detalle que me gusta mucho, si nos fijamos, muy muy pequeñito, encontramos en color rosa el mismo slogan que en la puntera de las zapatillas, ese One Block at a Time, que básicamente hace referencia a intentar restaurar la esencia de Venice Beach, como ya he dicho, de una manzana por vez. No todo el cambio de golpe, sino poquito a poco. Y hablando de la lengüeta, no nos podemos olvidar, obviamente, del interior, porque no solamente tiene la etiquetita de Nike típica, sino que vemos que tiene otro eslogan. En este caso viene bordado el On the Throne, con los pies en el suelo, plantados en la tierra, siendo literalmente sería con los pies en el césped o en el césped, pero eso no es lo que nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es esto de aquí abajo que viene muy muy escondidito. Como podéis ver en la imagen viene bordado también este otro eslogan, ya tenemos tres, don't be lame, no seas un penas, no seas un aburrido como aquel que dice, dale cambios a tu vida, pero poco a poco. Y otro cambio que me ha gustado muchísimo en este sneakers, recordamos que vamos a tener un montón más, disculpad si me repito, es los materiales premium que vemos a lo largo de todas las zapatillas. No solamente en el exterior, con este Nobuke de muy buena calidad, se nota súper suave y como podéis ver, nada más pasar el dedo cambia mucho el diseño, ni ya por ejemplo con este temple leather que encontramos en el frontal, en el toe box y en los paneles laterales de la zapatilla, sino que siguiendo con el interior, vemos que todo el interior de la zapatilla, no solo el shock liner, sino hasta adelante, está hecho con este cuero bovino y a mí, si me preguntáis, es una pasada. Siguiendo con los materiales, vamos ahora del interior al exterior de la zapatilla y vemos que como en todas las Dan, tenemos en el lateral este Soush, pero en este caso viene con un toquecito iridescente y es que realmente si la movemos, conforme le va dando la luz, vemos que varía de color azul a blanco y a rosa. Vemos este rosa también que acompaña muy bien con esta carita y para los que os estoy preguntando qué tiene que ver esto de aquí, porque no es el logo de la marca Born & Race, ni tiene nada que ver con la zapatilla de Nike, básicamente es la cara de la escultura que vemos en muchos pilares de la playa de Venice Beach y otro detalle muy muy chulo es que han conectado, por ejemplo, como hacen en todas las SB, este back tab en el talón y además con el mismo diseño han querido ilustrar esta colaboración entre Nike SB y Born & Race y es que vemos que al igual que el Soush, si variamos el ángulo en que le da la luz, tenemos tanto el logo de Nike SB como Born SB. Es otro de los muchos detalles, como ya he dicho, que se han currado muchísimo con el diseño de la zapatilla y además, siguiendo con esta estética de Venice Beach, vemos que si vamos al interior, hasta en las propias plantillas de la zapatilla, encontramos este toque a Venice Beach, como podéis ver, la playa y es que además, si mal no recuerdo, creo que este de aquí es el mítico skate pack de la playa, pero una chulada de plantillas y obviamente siendo una SB, una zapatilla para skate, si le damos la vuelta, vemos que tenemos este panel un poquito más suave en el antepié y aquí en el talón, este cushion de zoom, pero también os digo, no es una burrada en cuanto a comodidad, sí que es verdad que esto protege si haces algún drop muy fuerte con el skate, pero no es que sea la más cómoda, es igual de cómoda, a lo mejor te diría que una Jordan, pero nada de otro mundo, la verdad. Y volviendo otra vez con las zapatillas, vemos que uno de los últimos detalles que nos queda por cubrir es justo aquí en el talón, debajo del toque iridiscente, aunque mucho más sutil esta vez, lo vemos todo blanco, han querido añadirle este toque como en la lengüeta, como aquí en el interior de la lengüeta de On The Turf y ya para terminar vemos que uno de los toques que a mí más me gusta de toda la zapatilla es que no tenemos una suela normal, tenemos otra vez este Born, este Born SB, el toque que le han dado con esta suela semi-translúcida, con este toque azul, me parece una pasada, y os tengo que decir que se ve tan bonito que yo, si me hiciera con este par, invertiría un poquito en estos warts que le ponen a la zapatilla, esta como capa o funda de plástico transparente que se le suele pegar a la zapatilla para que cuando ya lo has usado la suela no se desgaste y luego se la puedas quitar y quede nueva, porque es que como podéis ver es una pasada, tanto el Born SB como esta espuma más blandita, en este caso le han querido dar el toquecito rosa para combinar con todos los detalles de la zapatilla, y hablando de rosa, que creéis que se me iba a olvidar, pero no, también tenemos cordoncitos extras, en este caso el más mítico, el más llamativo de la zapatilla es esta bandana rosa, pero os tengo que decir que a mí personalmente el que más me gusta es el que viene puesto, el azul, pero también os tengo que decir que viene con un blanco plano, un blanco más gordito, este rosa en bandana y el azul, vemos que en los extremos pone In Loving Memory, esto es decir que no se debe a que el creador, a que Chris Espanto haya muerto y le hayan querido poner esto, porque la zapatilla se lanzó así bastante antes de que tuviera el accidente, esto es simplemente otro toquecito más de Venice Beach, en este caso el eslogan que tiene el pabellón de Venice Beach, no tiene que ver nada con que el creador haya muerto y Nike le haya querido nombrar homenaje a sí, pero yo que sé, me resulta curioso que en la propia zapatilla que ha sido la primera y última colaboración de Espanto, ponga In Loving Memory, pero bueno, resting pisa a Chris y nada más que añadir sobre la review, dejadme saber si me he dejado algo porque tiene detalles para aburrir, pero con eso ya estaría todo, vamos ahora a lo importante, vamos ahora a las opiniones sobre el producto, ¿merece la pena comprarte esta zapatilla por el precio que tiene? obviamente es una zapatilla bastante cara, no todo el mundo se la puede permitir y menos por 700 y pico euros que está ahora mismo en el mercado, es una burrada, no obstante como ya he dicho, tiene unos materiales que son una locura, tanto el cuero, el nobuke, los detalles que esconde toda la zapatilla, la historia que tiene detrás, yo personalmente si tuviera dinero me la compraría sin pensarlo, invertiría un poco en ella porque querría verla en mi casa, pero ya depende de vosotros si queréis comprarla o no, vale, tengo dinero, me la quiero comprar, pero como talla, voy a por una talla más alta, más baja, ¿qué hago? pues bien, si nunca has tenido una Dunk SV, te sorprenderías en el caso de que te pillases tu talla original, fueras true to size, porque como bien veis, tanto la lengüeta como el interior también, es un poco más acolchado, y esto se debe a que al ser una zapatilla básicamente para skate, tiene que tener mejor soporte en el pie, tiene que ir más apretada, en ese caso simplemente os diría que fuerais media talla más arriba, si queréis que os quede bien, si no os va a venir muy apretada, y tampoco es plan ir sufriendo, o incluso tener que quitarle la plantilla, y con esto ya estaría todo chicos, espero que no se os haya hecho muy larga la review, si os ha gustado simplemente dedito arriba, y como ya he dicho al principio, si sois nuevos, suscribiros al canal, me ayudáis un montón, y la campanita si no queréis perderos nada, dejadme saber también en los comentarios, si os las compraríais, si os parece muy cara, y obviamente, ¿tú la considerarías como la mejor Dunk de todo 2023? Déjamelo saber en los comentarios, y como siempre digo, que os lo paséis muy bien, tener un muy buen día, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Hasta luego!